con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos con las noticias de la hora. Una persona que alega hablar a nombre del cartel presuntamente responsable del secuestro de cuatro estadounidenses, dos de los cuales fueron asesinados, condenó el hecho, pidió disculpas a las familias de las víctimas y dijo que ha entregado a las autoridades, a los miembros del grupo que estuvieron implicados en este caso. Y el director general de la empresa Ferroviaria, Norfolk Sonder, presentó disculpas ante el Congreso. Prometió millones de dólares para ayudar a la localidad de East Palestine, Ohio, a recuperarse del descargamiento el mes pasado de un tren cargado con sustancias peligrosas, pero no dio su respaldo a un proyecto de ley en el Senado que endurecería las normas de seguridad. Y vamos con más noticias. El presidente de México ha afirmado que su país no fabrica ni consume fentanilo a pesar de las pruebas de lo contrario y sugirió que la epidemia de opioides sintéticos en gran medida es un problema de los Estados Unidos, no de México, que debería ser atendido por el país de los Estados Unidos. Los Estados Unidos dicen claramente, aquí nosotros no producimos fentanilo, nosotros no tenemos consumo de fentanilo, lamentamos lo que está pasando en Estados Unidos, dijo Andrés Manuel López Obrador sobre esta situación que está muy cruda, realmente sobre todo en la frontera México y Estados Unidos. Hay 11 organizaciones internacionales en Guatemala defienden los derechos humanos, expresaron su preocupación por la regresión, o sea, el retroceso democrático que vive Guatemala. Reclamaron en la fiscalía del país lo que ha constituido como un ente de persecución arbitraria contra muchos periodistas que son considerados incómodos al gobierno de Jean Mattel. Eso es lo que se está hablando. En Panamá, la Cruz Roja Internacional ha donado a las autoridades panameñas 100 bóvedas en un remoto cementerio para enterrar cuerpos sin identificar que no han sido reclamados de migrantes fallecidos en un intento de cruzar la peligrosa selva de Darién, fronteriza con Colombia, en su paso, en su camino hacia los Estados Unidos. Vamos a Colombia. En Colombia, una persona perdió la vida como consecuencia de una protesta de mineros informales en el noreste de Colombia. Latinoamérica sufre esta epidemia de la minería informal. Y el gobernador de Antioquia aseguró en Twitter que el fallecido, quien era uno de las personas que estaban en la protesta, chocó contra un árbol que estaba justamente en la vía de protestas y esto generó la muerte instantánea de esta persona. Un palestino armado abrió fuego en una calle concurrida en el centro de Tel Aviv anoche, hiriendo a tres personas antes de que él fuera acabada también a tiros. Informaron así los israelíes. El tiroteo se produjo ahora después de la incursión militar. Este problema de Cisjordania no hay cuando acaba. Bueno, escuchen esta nota. Es algo preocupante, pero al mismo tiempo un poquito irrisoria. El secretario general de la OEA realizó 34 viajes de trabajo con una empleada con lo que mantuvo una prolongada relación íntima, según registro de Associated Press. Los hechos se conocen en momentos en que se espera que una investigación externa concluya este mes para determinar si el romance de Luis Almagro con una empleada mexicana de la OEA, dos décadas menor que él, violó el código de ética de la organización que tiene como sede Washington. Bueno, un tiroteo se desató. Esto fue en Alemania, en una construcción utilizada por los testigos de Jehová, la iglesia. Esto sucedió en Hamburgo. Varias personas murieron. Se dice que se habla de seis personas que perdieron la vida en este lugar. No se sabe por qué entró esta persona a, diríamos, a mansalva, a tirar a todos los que estaban, bala a todos. Pero, pues, definitivamente esto es una cosa que está en investigación, por qué atacaron a la iglesia testigo de Jehová en Alemania. Y Australia va a comprar submarinos de ataque de propulsión nuclear fabricados en Estados Unidos con el fin de modernizar su flota. Todos se están preguntando por qué Australia se está equipando, por qué Australia se está armando. ¿Tendrá algo que ver con su cercanía con China? Esa es la gran pregunta. Óigame. Falleció la tercera de varias personas heridas en una estampida que se produjo en un concierto de rap el fin de semana. Esto sucedió en Rochester, Nueva York. Aisha Stephen, vecina de Sirecu, de 35 años, era la única persona que seguía hospitalizada. Lo que sucedió es que fueron a un evento de rap y, pues, hubo una estampida. Parece que alguien hizo detonar algo. Todos corrieron y, lamentablemente, una persona perdió la vida en este lugar. Así que, así están las cosas con respecto al mundo. Vamos en lo que tiene que ver con Nueva York, que es algo que a mí también me está preocupando. Y tenemos que dar nota de todo esto. Y tiene que ver con lo que sucedió. La ciudad de Nueva York está de luto tras la muerte del puertorriqueño Polito Vega, conocido por su gran trayectoria en la radio. El rey de la radio, como muchos lo conocen, hacía parte del equipo de la visora Mega 97.9, quienes informaron de su fallecimiento. En la mañana de ayer, las redes sociales no dieron a conocer la causa de su deceso. Descanse en paz, Polito Vega. Bien, y esto es la noticia que tenemos por el día de hoy, mis amigos. Vamos con el tiempo y las ciudades. Se me han traído por Bayrayin.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Recuerda, comenzamos con Nueva York. Disfrute Nueva York el día de hoy, 37, va a llegar a 48. Aunque está lluvioso, mañana también va a llover en Nueva York. No está alegre este fin de semana. El domingo, sin embargo, nos va a alegrar un poquito, va a mejorar. Pero el lunes hay 100% de posibilidad de mucha lluvia para el día lunes. Así que preparémonos que será un fin de semana prácticamente pasado por aguas. Los Ángeles, 54, llegando a 60, mientras que Miami, 75, llegando a 80. Eso es lo que tenemos en cuanto a las ciudades y el tiempo y las temperaturas. Cemento traído por Bayrayin.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y recuerda que la noticia serie fue traído por Siri y Supermarket dándole un gancho al hígado a esta inflación. Vamos con lo que tienes que hacer, mi querido amigo, para poder crecer. Dale like. 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 Comparte. 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 Aprende. No vayas a ir a un banco y no te atiendan porque tú no sabes la tecnología. Por favor. Like. Like. Comparte. Y si estás en YouTube, suscríbete. Suscríbete. HinoCotico.com para mayor información. Mi amigo de Hino Gómez, le doy el pase. Todo en efecto. Pero hermano mío, les voy a decir algo. Hoy es viernes. ¿Qué pasa los viernes? La gente no va a trabajar. El tráfico en perfectas condiciones. Solamente 30 minutos en el George Washington Bridge. Ambos niveles se escuchen estos 20 minutos en el Lincoln Tunnel. En el túnel Lincoln. Que te lleva a la Gran Manzana. Usted no va a tener ningún tipo de problema viajando hoy en el área triestatal Nueva York, New Jersey, Conérico. Hay un problema.